Más de 200 participantes tomaban parte hace unos días en la primera carrera de orientación integrada dentro del circuito de Ciudad Real en este año 2021. Prueba que sirvió también de base para la celebración de la primera prueba del Campeonato Escolar de Orientación y que permitió a los amantes de esta disciplina reencontrarse con la competición tras meses de sequía en unos parajes que entrañan su dificultad orográfica situados en el entorno de la laguna. Padres e hijos disfrutaron de la naturaleza y el aire libre corriendo solos o por parejas y enfrentándose a un trayecto en el que las postas y los controles estaban dispersos por un paraje cada vez más conocido por parte de los deportistas. Los resultados de la prueba en lo concerniente a los deportistas criptanenses fueron en M21 Germán Isasi se alzaba con la segunda posición, en M35 Inocente López de la Rica y Jaime Pintor eran primero y tercero, habiendo también puestos destacados para Pedro Lavedra, Julián José Sánchez Gil, José Luis Mínguez y Rafael García. En F35 tercer y cuarto puesto para Arantxa Mayoral y Carmen María Manzaneque. En cadete masculino primer puesto para Mateo Sánchez Gil. En infantil masculino cuarto puesto para Pablo Martín Fontecha. En infantil femenino segunda posición para Ángela Sánchez Gil. En alevín masculino primer y tercer puesto para Andrés Mínguez y Samuel Lavedra, así como puestos en el top ten para Aymar Ramos y Arturo García. En alevín femenino primer y segundo puesto para Sofía Manzaneque y Claudia Lavedra. En el Open Naranja tercera posición para Milagros Rodríguez. Y en el Open Familiar primer y segundo puesto para Leo López de la Rica y Miguel Ángel Campos respectivamente. Todas las clasificaciones están a su disposición en la web de Criptana Vertical.